Hola chiquitillas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy os traigo segunda parte de montando muebles Buenas tardes, acabo de llegar de estar en la calle, de comer fuera, de llegar ahora mismo Y me han llegado dos mesitas de noche Así que las vais a montar conmigo Me he puesto ya el pijama de navidad Y luego me ha llegado otro, que es el de los ambientadores para la casa Para que huela bien Vamos a abrirlo, falta herramientas Lo tenemos, herramientas Vale, tengo muchísimas ganas de abrir este paquete de aquí Porque tengo muchas ganas de que mi casa huela bien Porque huele, que cada vez que entramos a casa es como Vale, aquí se ha cocinado algo Mucha bolsita Que bien huele Lo primero que encontramos es este botecito de aquí O sea, es ambientador Huele demasiado bien Este creo que es el dulce Lo voy a dejar por aquí etiquetado, el sitio donde hemos pedido los ambientadores Ah, y este es el que huele a madera, que es mi favorito El que huele a naturaleza, a madera Me encanta Luego también pedí un incienso Ah, no Esto es para las cortinas, para las sábanas, para la cama, para cualquier cosa Las sillas ¿Verdad así? Chin, chin, chin Wow, chaval, huele súper bien Amamos Luego también tenemos incienso, que esto me encanta El incienso, o sea, huele El incienso huele Y he pedido también la catalítica, que absorbe todos los olores Cuando cocinas, cualquier otro olor Todo Se apodera de él Y huele súper súper bien Tengo que montarla, así que bueno, luego lo vemos como lo hacemos Porque ahora lo más importante Son las mesitas de noche Mira, las mesitas de noche son de due home Así que vamos a abrirlas y vamos a montarlas Tenemos herramientas Mucho corcho Esto va a ser más complicado de lo que parece Pero bastante complicado, diría yo Bueno, aquí tenemos las instrucciones Vamos a ver cómo se hace esto Ahora mismo estoy perdida ¡Qué complicaciones! Esto Y este son iguales Y aquí Primer paso Primer cajón terminado, señores Me ha costado la vida y media No siento las manos Estoy haciéndolo con estas cosas de aquí Que son destornilladores minis Que usaba porque se me desquitaban los tornillos de la cámara Con lo cual imaginaros Cómo están mis dedos a la misma No me puedo creer lo que me he hecho Mirad De montar muebles me he hecho dos ampollas Mirad What the fuck Bueno, he desistido He pedido ayuda No podía con todo Demasiado orgullo por mi parte Hay unos tornillos que eran imposibles De atornillar Entonces le pedí ayuda ¿Y qué pasa? Pues que el destornillador que teníamos No valía para eso Tornillos, coño Y entonces he ido a comprar Hace nada Dos minutos A comprar eso Porque así mañana por la mañana No tenemos nada O sea, no tenemos que salir Estos de aquí ¿Qué más he cogido? Ah, bueno, así tiritas Porque literalmente me ha salido aquí una pedazo de ampolla Me duele Y luego ya la idea que habéis visto aquí antes Y luego estos dos también Y el que tiene ahora mismo Lucas Joder, están muy poco apretados, eh Joder, qué maravilla Otro rollo ¿Otro rollo? Ay, qué bobo eres Eres muy gracioso Otro rollo Que sí, que sí Que sí, que lo hemos pillado Otro rollo Otro rollo Otro rollo Otro rollo Estos son otros rollo Está graciosito hoy No, está graciosito tú Está aburrido porque no lo has visto Pero los días Otro rollo Otro rollo No me apetece reírme ¿Sabes cuánto vale? El favor que te voy a hacer ahora ¿Cuánto vale? Un besito 20 besos seguidos Pues no va a tener ni uno Usted va a atornillar Tu prima Para el magro Por favor 10 Si hombre, que 10 11 2, 10 Ahora le he tocado esta mejilla Venga ya Venga Casi, casi ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya tenemos la cajita Así que ahora lo único que falta es Esto de aquí Tengo que hacer este pasador Bueno, para que sabáis una idea Así quedan las mesitas Pero bueno Falta el somier Y faltan algunas cosas Así que por ahora Se ve así Hola Buenas tardes Chachetillas No me lo creo Ni yo Miren Qué pedazo de sopa Qué pedazo de sopa Los míos O sea Qué fuerte Y bueno También me ha llegado El mueble de la televisión Voy a ordenarlo todo Voy a poner todas sus cosas Cámara rápida Voy a ponerme música de navideña Y a disfrutar del Ah, Dios mío Han montado todo Porque venía con montaje incluido Mirad qué bonito Mirad qué bonito Pero bueno Ya lo veréis en el house tour Que voy a hacer Que bueno Está cerca Porque ya queda muy poquito Para hacer el house tour Ah Buenos días mis amigos y amigas Bienvenidos a otro día más Me ha llegado el último mueble Así que vamos Let's go A por el somier de la camita Aquí yo inciso Y es que en febrero En febrero me traen el canapé Que ahora mismo no lo tenían en tienda Entonces en febrero me cambié el somier Que me han traído hoy Al canapé que me va a llegar Que es donde voy a guardar todas las cosas Así que let's go Vamos a abrirlo Así que bueno Vamos a abrir el canapé Hoy El somier Tengo muchas ganas De dejar de dormir en el suelo Literalmente Vamos Vamos Es que de aquí tenemos Que levantar El colchón Porque si no No se puede Que no sé ni cómo van Pero bueno No traen instrucciones Perfecto Maravilloso Ahora Ya está el somier Muy bien Ahora toca limpieza Mirad que alto ha quedado Yo no me lo imaginaba De esa estatura Pensaba que iba a ser más bajita De estar como durmiendo en el suelo A de repente Hacer así Y es como ¿Qué? Perfecto Amamos Guau Que guay Y se puede pasar por aquí perfectamente Que yo pensaba que no Pero se puede pasar Perfectamente Listo Ahora estos días Con estos pelanganos Me he perdido del vídeo Espero que os haya gustado mucho El siguiente vídeo pues Ya no estará montando muebles Ya será house tour Que no queda acá nada Que no queda acá Que no queda acá Que no queda acá Espero que os haya gustado mucho esta tanda de vídeos Nos vamos en el siguiente Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nada Os mando un besazo enorme Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!